¿Es usted una persona antivacunas o no? Es tan simple como eso, es la pregunta que se le ha planteado a regidora. No soy antivacunas, señor alcalde, no soy antivacunas, todo por el contrario. No puedo ser antivacunas, que lamentablemente han tergiversado, me han difamado. Las vacunas experimentales, señor, han causado también estragos a la comunidad, como por ejemplo en los deportistas. Estamos hablando también de que los mismos médicos expresan una protesta real de que nuestros compañeros médicos han muerto debido a la ineficiencia de las vacunas. Lo que yo he dicho es lo siguiente, que respeto a las personas que no quisieran vacunarse. Respeto. Pero yo no he dicho que yo soy antivacuna. Yo le pongo en tela de juicio también las vacunas, porque he recibido en mi cuerpo las dos vacunas. En la primera igual no me pasó nada, en la segunda, miren, nomás casi muero. Si en algún momento he hablado algo, no es intencional. No es como para decir, bueno, pues esta es una guía para seguir, ¿no? Todos podemos equivocar, no somos seres humanos. Pero eso no quiere decir tampoco que yo soy antivacunas. No es como para decir, bueno, pues esta es una guía para seguir, ¿no?